Vamos con otro encuentro realizado en este fin de semana y es que hoy la Universidad de San Carlos recibió la visita de Municipal en el Estadio Revolución, el árbitro central Pedro Reina. Y este era Julián Priego con el tiro libre, el cabezazo que se iba arriba de la portería defendida por Penedo. Y ahí estaba Municipal, el toque buscando a Leandrinho, no pasaba nada. Era la posibilidad, ¿no? Darwin Oliva. Darwin Oliva, el que estaba ahí, tampoco. Porque en el primer tiempo, en el segundo tiempo, por Marco Rivas al minuto 45. Bueno, era la posibilidad de los rojos, ahora Tyson, gran jugador dentro del área y Penedo estaba cortando la gran posibilidad. Priego en el tiro, esquina. Y bien elevado estaba el uruguayo Rodríguez, pero no llegaba la anotación para la U. El cabezazo de Mendoza y apenas le llegaba la pelota a Jaime Penedo. Mendoza nuevamente tocaba y lo hacía cerca con Julián Priego, el remate. De Penedo, bien para quedarse con el balón. Minuto 30, partido empatado a cero. Tiro libre para la Universidad de San Carlos. ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? ¡Camiani le va a pegar! Y le salió un golazazazo a Carlos Camiani y Félix. Su segundo de la campaña. La 1. Municipal 0. 44 goles de Carlos Camiani con la Universidad. Igual alguien fue para en torneos cortos. Gran jugador, gran delantero. Y en toda la historia parece que le puede alcanzar la cuerda para ser el más grande de toda la historia. Y alcanzar, por ejemplo, a Alfredo Pérez en la lista grande de la Universidad. Alfredo Pérez, delantero en la década de los 50. Ahí gran anticipación. Mendoza, por poco llegaba antes, pero bien Penedo, atento a la jugada. El centro y gran desviación de Carvajal cuando llegaba Brian Hernández de Municipal por la izquierda. El centro, el cabezazo que se iba arriba del arco. Vamos al segundo tiempo con la Universidad de San Carlos ganando 1 a 0. Minuto 46, el tiro libre. Le iba a pegar Priego a la barrera. Nuevamente a Priego a meterla dentro del área. Y era el cabezazo de Milton Omar Taizo Núñez. No sé si está adelantado, ¿no? No, en absoluto. Excelente manera de juzgar el asistente número 2. En el momento en que parte el pase de Priego, el que está fuera de lugar es Galo. Pero no participa en la jugada. Miren cómo Galo viene saliendo. Y el que va entrando es Núñez. Y por eso siempre lo digo. No es donde recibe la pelota, porque recibe bastante adelantado. Es donde parte en el momento en que sale el último toque de su compañero. Rodríguez ensaya una chilenita. No pasa nada, porque como dijo Esgar, la mejor chilena es la que vino a la vuelta. Ahí la desviaba. Excelente desviación de Carvajal. Tiro a quemarropa que hacía Darwin Oliva. Aquí estaba Oliva buscando a Popeye o a Brutus. Olivia, Nito y yo. Y este cabezazo que se iba afuera 2 a 0 ganaba la Universidad de San Carlos. Minuto 70. Jaime Vídez tocaba con Marvin Ávila. Ávila en el 1 a 1. Pase con Sergio Trujillo. El flaco. Buen recorte del flaco. Hacía el pase atrás con Ávila. Ávila al centro. Y el cabezazo de Darwin Oliva. Y descontaba municipal. 2 a 1. Faltaban 20 minutos todavía. Bien, Ávila, como ha mostrado durante todo este tiempo, es un ida y vuelta importante, pero sobre todo ha ganado mucho. Y mejor asistente en el último tiempo. Ah, es que ha ganado muchísimo en Claridad. En Claridad ha ganado muchísimo. ¿Qué le gusta asistencia? Esta es medio de guagua. ¿Se toma asistencia? ¿Será que de guagua? Sí, sí le topó. Le topó al jugador de la U. Entonces no se toma asistencia. Pero es que la intención es pase. Pero el pase iba malo. Pero topa en el jugador de la U, se desvía y por eso llega. O sea, correctamente la marcación era incluso para roja directa, la de Jimmy Paul Barrios. Observemos la repetición. Observen. Poch. ¿Por el codo, sí, vos? No, la plancha. La pierna derecha, la plancha. También el codo ayuda. Pero la plancha es evidente. Para mí era a María. No, puede ser directa. Entonces... Pero abajo, con la pelota. Vos podés ir fuerte abajo con la pelota, pero arriba no podés. De cualquier manera, aguantó con 10 la U los últimos 10 minutos. Y sacó una gran victoria sobre Municipal. Dos goles a uno. Excelente victoria de la Universidad.